Es como para aguantar, ¿me entiendes? Como es el propio Pona, ¿eh? Un movimiento normal. Bueno, todos son dice, bueno, si no fuera la rodilla, lo salgan ahora. Ahora voy con él. Nah, nah, por ahí está, no te sales. No te sales, ahí te... Te voy a decir lo que hacen normalmente rápido. O te ponen una planta de vaselina, o tienen una planta que es como en grabadoras, y te ponen ahí inmediatamente. Te voy a decir que te dan dos puntos a la cena. No vas a quedar muy guapo, Pedro. Te lo cierran. Ahí, Jefferson, le fue a pedir calma a su compañero de otro. Chocos totalmente accidentales de otro. Bueno. Pero el problema de estos es que si te sigue sangrando, la sangre no te deja ver, o como si se te inflama. Yo quiero hacer una pregunta. No, no, porque... Usted me dice cosas de su época. Sí. Pues la tecnología de hoy, de veras todavía se usa en grabadoras para cerrar una corrección. Claro, a ver, es un moderno. Claro, es un moderno. Es una pistolita. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. A ver, ¿quién quiere hacer ahora? ¿Cómo pese que yo lo sé sé? ¿Y qué quiere ahora? ¿Con portadores ya se va? Ya se va, o por favor. Pero veremos a ver. Pero las pistolitas no las van a... no las van a encampar ahí delante de todo el mundo. Tal vez las pegan en los orejuanios. Entonces vuelve. ¡Antin! ¡Ojo! ¡¿Quién va a fishing con la derecha?! ¿Va a ser el cambio o no va a ser el cambio técnico, como dice? No van a esperar que... Lo van a cristalear. No ha visto. Estos primeros... No había tenido de todo el partido. Pero ve lo cortado que ha estado. No ha podido, en serio, desplegar un fútbol. Me han cortado el fútbol. Ya está listo 12. No, vamos a soltar. No, no, no. Y con cristalita regresó. Bueno, se nos va el italiano. Entra... No, son por el número 15. Al terreno del juego. El jugador que viene... El 1-4. Ahora vos, estas en lo menos, lo que vemos... Así es, ¿no? El tema de... Teniendo en cuenta esta segunda edición ... Dentro de este fútbol moderno... ...debió de haber acusado... ...una promoción... ...para no quemar el campeón. El 5-4. El 5-4. Sí, pero... Sí, bueno. Ahí tiene la reducción que puede ser. Sí... Porque ya no había, pero este al ser el primero. Bueno, a ver, pero te quedé por un momento. Sería a carrera. Para ver si es una carrera... ...le robo y le va a quemar el centro. Y le pega ahí... ...a su piso. Y le puso... ¿Te conoces? Aquí. Un robo, el hijo. Así me dejen a... Arriba al favor. Vamos a... ... a empecar. Y a, y a, y a, y a nunca. ¿Cómo de? ¡Va a empecar Fago! No, va bien. Es que... ...el, pues le va... ...a arriba. Os leycha como la pero hacia atrás. ¡Oh web! ... a quinto del partido... ¡Vamos! Tenemos que hacer la presión. Se llama la atención como está jugando Henderson. Pegado a la banda... Si, si, Si. Se abre demasiado. En otro píldor, un punto en... ...la corta los caminos. Si... Tiene que tener una explicación táctica, está postulando de descifrarla, la de Henderson. No sé, porque no juega...